Solucionalo Solucionalo No hayaste Solucionalo Solucionalo ... ... ... ... ... ... ¿Eh? ¿Vos tuviste la casa de los papeles? La casa de los papeles 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 ... ... ... ¿Qué me querían? Me necesitaban acá ¡No! 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 ¡Llamá por teléfono! ¡Llamá por teléfono! ¡No tengo comunicación directa! ¡Sí que tenés! ¡Llamá por las soluciones! ¡Llamá que sea! La urbana, que venga la urbana, ¿no? ¡Llamá quien sea! ¡Llamá quien sea! ¡No me importa! ¡Llamá quien sea! ¿Quién te crees que sos? ¡Llamá quien sea! ¡No! ¡Solucioname el problema que estoy diciendo! ¡Sí que tenés! ¡La maneja todo! ¡Solucionamelo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Solucionamelo! 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 ¡Solucionamelo!